El IBEX 35 ha liderado las ganancias en Europa tras subir más de un 0,5% en esta sesión, impulsado por las ganancias de Telefónica, que ha subido un 3,8%, su mayor subida desde diciembre de 2016. La operadora ha presentado sus resultados de 2017 esta mañana, un periodo en el que incrementó sus ganancias más de un 30%. También DIA ha presentado sus resultados y ha sido el segundo valor más alcista tras subir casi un 3%, a pesar de que sus cuentas muestran que 2017 fue su primer año como cotizada en el que no consiguió sus objetivos. En rojo, ACS ha protagonizado las caídas tras dejarse un 1,3%, seguido de CaixaBank, que se deja casi un 1%, y Acerinox, que cede un 0,6%. En Europa, solo el IBEX 35 y el CAC 40 han conseguido cerrar en verde. De ince nuevo, el Futsi 100 ha sido el más bajista tras dejarse un 0,4%. Pueden seguir informados en muestramanía.com